Y tú te preguntarás, ¿y cómo se hace eso? Y Jehová te contestará, echándole leña al fuego Y Jehová te contestará, echándole leña al fuego Échale leña al fuego, échale leña al fuego, échale leña al fuego Échale leña, échale leña al fuego, échale leña al fuego Échale todos, échale leña al fuego, échale leña al fuego Echale leña al fuego, échale leña Y hay un fuego que me está quemando Siento el fuego de este Espíritu Santo Hay un fuego que me está quemando Siento el fuego de este Espíritu Santo Me está quemando, me está quemando Me está quemando, me está quemando Me está quemando, me está llenando Me está llenando, me está llenando Me está llenando, me está llenando Y desde el cielo bajo el Espíritu Santo Y esto es el Espíritu Santo Y esto es el Espíritu Santo Espíritu Santo lléname, lléname, lléname Espíritu Santo lléname, lléname, lléname Espíritu Santo, lléname Espíritu Santo, lléname Espíritu Santo, lléname Lléname, lléname